De niño, ocupaba cualquier cosa que se pareciera a un carro, y su sueño, le confesaba a su mamá, era ser chofer de un auto, de un camión o de un trailer. Y aunque su anhelo se cumplió, en el apogeo de su vida, una mala maniobra del destino hizo que perdiera la vida a causa de un accidente en la carretera. El 27 de enero del presente año, Adolfo Cruz VIII tenía la misión de acudir a la ciudad de Oaxaca, pero en el trayecto, en la sinuosa carretera de la Sierra Juárez, el camión en que viajaba volcó. Cinco de sus compañeros murieron, 28 más resultaron lesionados, y aunque él sobrevivió, días después, la gravedad de sus heridas le causaron la muerte. Originario de Arroyo Metate, una pequeña comunidad de la ciudad de Lomagorita, Oaxaca, Adolfo vio pasar gran parte de su vida. Allí, gracias a la educación del seno familiar, forjó valores que le valieron ser reconocido como un joven ejemplar, dedicado y comprometido con su familia. Para su mamá, la señora Adelina VIII Hernández, Adolfo fue un ejemplo de esfuerzo y de superación personal. Logró ser, pese a las agudas carencias que sufría, lo que de niño soñaba, un operador de camiones, y lo cumplió en el ejército mexicano. Pero de juego se le fue creciendo esa idea de que en realidad no era un juego, una cosa cierta. Pero como en ese tiempo nosotros no teníamos tele, a color, ahora sí no teníamos esas comodidades que en ese tiempo ya había. Y como su papá es campesino, pues nosotros a ellos no les dábamos lo que ellos anhelaban, porque sí, yo en ese tiempo tenía yo los cuatro chamacos chiquitos. A escondido de sus padres, se levantaba a las cuatro de la madrugada para irse a dañar vacas y conseguir un poco de dinero, mientras que los fines de semana apoyaba a su papá en la siembra de chiles y piñas. Y ya cuando regresaba, ya regresaba a arribito, a las ocho de la mañana, caso que a veces ya no le daba tiempo a entrar a la escuela porque él se escapaba para modo de tener dinero y el dinero que él ganaba me decía, mira mamá, lo que me dieron, compre lo que me haga falta. Con cuatro años y medio en el ejército mexicano, Adolfo alcanzó su sueño y obtuvo el rango militar de cabo conductor, cuya función la desempeñaba con orgullo y gustosamente. Así lo precisa de su esposa María Fernanda Moreno, con quien procreó una hija de nombre Renata y que dejó en la orfandad a la edad de un año y siete meses. A soldado y posteriormente hace unos meses subió a cabo conductor, a él le gustaban los carros, los trailers. Nos casamos y después vino nuestra hija y nunca, nunca, nunca me hizo falta nada, él siempre denunció todo a mi hija y a mí. Nunca, nunca vi que le faltara el respeto a mi suegro, yo creo que él era una muy buena persona y espero que cuando mi hija vea este video, pues ella sepa cómo era su padre. A Adolfo, María Fernanda lo recordará como un esposo ejemplar, que dedicó su vida a su familia, a la cual estaba entregado por completo y a la que gracias a su esfuerzo, nunca le faltó nada. Para pobladores de Arroyo Metate, esta repentina ausencia quebró el ánimo de quienes lo llegaron a conocer, por ello, cientos abrazaron el sentimiento de su familia y la acompañaron a su última morada, al igual que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, quienes le rindieron honores y le ofrecieron una sentida despedida. Descansa en paz, Adolfo Cruz VIII. Con imágenes de Alberto Carmona, edición de Manuel Fentanes, reportó para el Piñero Periodismo y Debate, Roberto Polo.